Hola, bienvenidos. Aquí tengo sobrantes de un trabajo de dulce. Son barillas de acero dulce. Y las voy recuperando, las voy haciendo bloques así. Voy a hacer martillo, martillo pequeño. Luego le saltaré las cargas a esto, pero me sirve el cacho de acero, de la medida. Lo que hago es hacer las dos a la vez, así. Soltarla, luego cortarla, darle la vuelta y soltarla de nuevo. Y me sale esto, me sale esto cubo así, de más o menos 25 por 25. La altura es diezma, me parece. Y voy a apuntearlo, ahí, ahora mismo. Y luego voy a proceder a la soldadura. Ahora tengo punteada acá. Le doy la vuelta. Pienso soldar de aquí, un poco todo por dentro. Y pienso de atrás a subir adelante. Voy haciendo así porque así cuando golpeo, si tengo atrás soldado, ¿no? Esto es mi manera. Cuando empiezo a soldar, voy así adelante. Entonces toda la mierda se puede sacar así adelante y no queda por dentro. Sobretodo cuando la pieza de soldado está como una planchuela, ¿no? Le doy la pieza de soldado está como una panchuela. Tenía esto que está cerrado. Ahora tengo un poco de hilerla. Víjue. No, me os voy a dar un poco de hilerla. Te dos. Te dos. Te dos. ahora está frío si lo doblo lo rompo si no lo quiero romper entonces lo voy a calentar y luego lo doblo vamos a solos vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!